Muy buenas, se ha confirmado por parte de PlayStation que va a llegar de forma inmediata, en muy poquitos días, un juegazo gratis para PlayStation 4, sí, para PlayStation 4 y PlayStation 5. Hubo rumores que no iba a salir al principio en PlayStation 4, pero sí, se ha confirmado que va a llegar a PlayStation 4. Hablamos, atención, de My First Gran Turismo. Es un juego que todavía Sony no ha especificado qué es lo que va a tener. Dijo que iba a ser gratuito, va a tener varios circuitos y pistas, va a tener unos cuantos de coches, varios modos de juego y gratuito. Y hoy PlayStation Taiwan ha filtrado que va a llegar el próximo 3 de diciembre. Dentro de pocos días, la próxima semana, va a salir este juego gratis para PlayStation 4, PlayStation 5, en todas plataformas. Sí, en todas. Cuando ya esté disponible vamos a ver qué modo de juegos hay, cuántos coches hay, y cuántas pistas hay. No va a tener un coche y una pista, no, no, no. Va a tener, no sé, 5, 6, 10 pistas y a lo mejor, pues, 40, 50 coches. No lo sé, ¿vale? Pero el juego original tiene muchísimos circuitos y constantemente, un dato muy importante, por si no tenéis Gran Turismo o si lo tenéis y lo tenéis abandonado, cada 2x3, cada pocos meses, hay una actualización que añade vehículos y circuitos. Por ejemplo, en esta última actualización, la 1.54, añade 5 coches gratis y también varios circuitos. Así que, desde que salió el juego para acá, ha llegado más de 50 coches gratis y muchos circuitos. Y en este juego, que es totalmente gratuito, vamos a ver qué es lo que incluye aquí. Pero va a llegar confirmado a PlayStation 4 y PlayStation 5 y el 3 de diciembre, según PlayStation Taiwan. Y puede ser que antes del día 3 haya un retraso, pero por defecto, tiene todo pensado en el 30 aniversario, sacarlo el día 3 de diciembre. Dato muy importante. Así que, vamos a esperar ese 3 de diciembre. Si no hay ningún retraso, saldrá el 3. Si hay algún retraso, pues ya no sabemos si lo va a retrasar unos días o varias semanas, pero ya PlayStation Taiwan ha fijado la fecha el 3 de diciembre. Así que, ya sabéis, un muy buen juego. Muy buen juego. Aquí habéis visto algún gameplay de Gran Turismo, pero todavía Sony no ha dicho los datos del propio juego. Es raro, es raro. Quiere sorprender que Sony puso este mismo año, hace unos meses, esta noticia, que iba a sorprender con un contenido gratuito y va a tener mucho contenido. No el juego completo, pero va a tener muchas cosas. Y a final de año. Y ya sabemos la fecha. Así que, si no tienes Gran Turismo, puedes aprovechar este gran juego de coche. Para mí, el mejor juego de coche que hay actualmente en PlayStation, de la propia, de hecho, la propia Sony. En simulación, yo creo que es el mejor que hay actualmente en PlayStation. Ahora, si hay que coger simulación y arcade, son conceptos distintos. Yo pondría el Burnout Paradise en coche arcade, ¿vale? Y ahora, en simulación, Gran Turismo. Ya depende de lo que te guste. Si te gustan más y más acción y no sea tan real, el Burnout Paradise, grandioso juego. Y si te gustan coches más reales, físicas mejores, etcétera, etcétera, Gran Turismo es una muy buena opción. Y muchas veces está de oferta por poco más de 30 euros, 30 dólares. Así que nada, en pocos días tenemos un juegazo gratis por parte de Sony para PS4 y PS5. ¡Hasta la próxima!